¡Ay, ay! ¿Qué más? ¡Con peche! ¡Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño! Siempre hay que pasarme guiña, hey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua y ven buscar tu paraguas. Estamos bailando como fuese en el agua, hey, como fuese en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta más que no encendía. Siempre hay que pasarme guiña, hey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua y ven buscar tu paraguas. Estamos bailando como fuese en el agua, hey, como fuese en el agua. Eso es un party por debajo del agua, hey, como fuese en el agua, agua. Party por debajo del agua, hey, dulce como palagua. Estamos bailando como fuese en el agua, hey, como fuese en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta más que no encendía. Siempre hay que pasarme guiña, hey, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Hey, no toca lo que me aflicio. Soy una estrella, pero no soy patricio, na. Sacúdete la arena, arenito y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y party. Pasame debajo del mar y debajo del mar. Tú me vas a encontrar desde hace rato, bro, que quiere bailar. Y no cambiaste el tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien.